Desde el área de Barranquismo de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada estamos trabajando en todo el proceso de la competición para conseguirla oficializar y que sea un deporte reconocido por el CSD. Estamos aquí en Ronda en el primer Campeonato de España de Barranquismo en Ronda 2022 que será el Campeonato Selectivo para el Campeonato de Barranquismo del año 2023. ¿Por qué Ronda? Bueno, creo que Ronda es un entorno idílico para la práctica del barranquismo además es uno de los pocos barrancos urbanos que tenemos en España y muy poquito entonces pensábamos que era un entorno natural magnífico. La salvedad de esta competición es que es la primera vez que se realiza desde FEDME una competición de árbitros oficial y llevamos más de un año trabajando para generar primero un curso de árbitros para formar a los árbitros y poder arbitrar esta competición. Es un duro trabajo aunque no lo parezca, lleva muchas horas detrás, organizar los reglamentos que se han aprobado, patrocinadores, todo el tema de la competición, la tecnificación y bueno, es un trabajo que se está desarrollando en todas las áreas del barranquismo de una forma transversal, desde la tecnificación, el certificado de barranco. Es muy difícil arbitrar en el sentido de que hay que establecer unas pautas en la competición técnica tanto de velocidad y es muy importante dejar muy bien definido qué maniobras se van a hacer para que todos los participantes actúen, trabajen y desarrollen su competición bajo las mismas normas, tanto de maniobras como de material y de protocolos de actuación. Todos los pasos que vamos dando van encaminados hacia engrandecer el barranquismo y que se consiga que estas competiciones y el deporte sean mucho más conocidos y sea un deporte común y con todas las características de otras disciplinas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias. Gracias.